Mientras Kenia López-Rabadán sigue insultando a Claudia Sheinbaum y la llama palera de López Obrador, y mientras Kenia López-Rabadán sigue hablando de simulación, se creyó lo del simulador, la pantalla verde, los montajes, como se hacían antes en los gobiernos anteriores. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum? Bueno, pues Claudia Sheinbaum se pitorrea, se pitorrea hasta de López Obrador, que hoy salió muy raspado precisamente en la mañanera. Estas son las declaraciones de Claudia Sheinbaum, que literalmente se burla de todos estos que siguen con la idea de que fue una simulación y que falló el simulador. Vea y escuche. Me da mucha risa. A ver, yo estuve ahí, es un tren de carga que se adecuó para ser tren de pasajeros, y caminamos, pues no sé cuántos kilómetros habrán sido, hacia adelante y luego en reversa. Y pues es parte de, es que ya no saben ni por dónde buscarle, la verdad. El licenciado López Obrador, el presidente de la República, pues cada día crece más su popularidad en la ciudad y en el resto del país, frente a esta revocación de mandato, y pues le están buscando a ver qué cosa le encuentran, ¿no? Pero la verdad es que lo de ayer sí es de risa loca, la verdad. Pues para eso han servido en la oposición y algunos grandes periodistas de México, como Joaquín López Dóriga, para la burla. Son una caricatura de carne y hueso. Han quedado reducidos a material para los memes. ¿Y sabe qué? Son una caricatura de carne y hueso. Son una caricatura de carne y hueso. Gracias.